Bienvenidos a la clase de hoy. Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales de orden superior, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Dice reducir el orden de la siguiente ecuación diferencial y resolverla. 2y, y' es igual a y' al cuadrado más 1. Bueno, aquí vamos a hacer un cambio de variable. Aquí estamos diciendo de que y' es igual a z. Y y' es igual a z, diferencial de z sobre diferencial de y. Entonces estos elementos los vamos a sustituir acá. Nos va a quedar 2y por y' que es z, dz sobre diferencial de y. Es igual a y' al cuadrado, sería z al cuadrado más 1. Muy bien. Y esta z se va con este al cuadrado. Y despejando de z en by, nos queda dz en diferencial de y. Es igual a, perdón, aquí es sobre z. Porque sería y' sobre z, nos va a quedar z más 1 sobre z. Muy bien. Entonces... Aquí nos va a quedar de z en de y. Y aquí que multiplica a 1 sobre 2y. Entonces esta z la pasamos para acá. Y vamos a decir que, diferencial de z sobre, que decimos z al cuadrado más 1. Y esta z sube, z será igual a 1 medio, diferencial de y sobre y. Muy bien. Entonces, vamos a integrar aquí y vamos a integrar acá. Y aquí lo vamos a hacer por sustitución. Dicimos que u es igual a z al cuadrado más 1. Diferencial de u es igual a 2z diferencial de z. Despejando z de z, de u sobre 2 es igual a z diferencial de z. Los elementos, vamos a incorporar acá. Z de z es de u sobre 2. Entonces podemos integrar de u sobre 2, sacamos el 1 medio. Y z al cuadrado más 1 es u. Es igual a 1 medio integral de de y sobre y. Entonces aquí, este medio se va con este, lo integramos. Nos queda que lo natural de u es igual a lo natural de y, más lo natural de c1. Aplicando los logaritmos, nos queda que u, que es z cuadrada más 1, es igual a c1 por y. Ok. Despejando la z, decimos que z es igual a c1 por y, menos 1, elevado a la 1 medio. Entonces, y si uno pasándolo para acá y hacia arriba, nos va a quedar así, nos va a quedar c1y. menos 1, a la menos 1 medio, diferencial de y, igual diferencial de x. Voy a integrar aquí, voy a integrar acá. Y para integrar, vamos a hacerlo también por cambio de variables. Aquí, decimos que u es igual a c1y, menos 1. Luego, diferencial de u es igual a c1, diferencial de y. Y du sobre c1 es igual diferencial de y. Entonces, los elementos los pongo aquí. Y de aquí me los voy a traer para acá. Y va a quedar así. c1y1, pues es u, por aquí, u a la menos 1 medio. Por diferencial de y, que es por du sobre c1. Entonces, aquí integro, 1 sobre c1 queda acá. Más, igual a integral de diferencial de x. Entonces, integro aquí, y es 1 sobre c1, por u, a la 1 medio, sobre 1 medio, igual a x, más c2. Se hace que u es c1y, menos 1. Y es 2 sobre c1, que multiplica a c1y, menos 1, igual a x, más c2. Entonces, vamos a despejar la y, pero aquí es a la 1 medio. Es a la 1 medio. Entonces, este c1 lo pasamos para allá, y el 2 también nos va a quedar. c1y, menos 1, a la 1 medio, es igual a c1 sobre 2, que multiplica a x, más c2. Entonces, aquí para poder despejar, necesito elevar al cuadrado a ambos miembros, para quitar este 1 medio de aquí. Y va a quedar así. Esto, esto lo voy a decir, vuelva al cuadrado. Aquí nos quedaría c1y, menos 1, es igual al cuadrado de c1, es c1 al cuadrado, sobre 4, por x, más c2, al cuadrado. Este menos 1 pasa como más 1, y todo sobre c1. Aquí este se va, con este, va a quedar que y es igual a c1 sobre 4, que multiplica a x, más c2 al cuadrado, más 1 sobre c1. Y este sería el resultado de nuestra ecuación diferencial de 1 superior. c1 sobre 4, por x, más c2 al cuadrado, más 1 sobre c4. Muy bien, sigamos al acto, no se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias!